Con el permiso de la mesa directiva, compañeros, es un tema muy sensible, sobre todo para una parte en el sur del Estado. No es que no sea sensible para todo el Estado, pero por la dinámica del Estado, es un tema muy sensible, es un exhorto. Por eso, recuerden la frase de Domingo Perón, para que no hay nada mejor para que algo no funcione que hacer una comisión que se la robó a Napoleón. ¿Por qué estamos mandando a comisiones? Es algo que es un exhorto. Yo diría que por prudencia, hasta por congruencia. Además, el Presidente de la República dice que la Suprema Corte no es lo que debe de ser, porque aquí estamos muy comprensivos con la Suprema Corte de Justicia. Entonces, yo diría que lo aprobemos como tal, como un exhorto, y ya se acabó. Gracias. Se le concede el uso de la voz al Diputado Luis Humberto Aldana Navarro. Gracias, Presidente.